Gracias Pepito, estamos ya en nuestra casi última parte del Gran Ablazo porque tenemos el duelo de titanes y bueno, yo quiero ver si alguien quiere hacer algún conjuro, alguna cosa que les pueda desear suerte porque tienen unos segunditos, a ver. Bueno Mark, tú sabes que aquí está Graciela Beltrán, que queremos darle gracias por ser tan buena perdedora. ¿Quién dijo que yo perdíme, es cierto? La cruz de Bacalao, la cruz de Bacalao te cayó, así que olvídate. Pero ahora, bueno es más, no te digo botellita de Jerez, mejor les deseo suerte a los cuales. ¡Graciela Beltrán, señores y señores! Un aplauso para Graciela. No te preocupes mi amor. Ande, ¿por qué? Lo que nos entre a Raguay a mí te lo damos a ti mi vida. Ay, bueno gracias. A mí no me entra nada, a mí no me entra nada. Ni modo Raguay, lleva la paloma triste. Bueno, pero yo te voy a echar a ti la cruz de Bacalao, Salah. Ah, tú tienes tu cruz de Bacalao, yo tengo mis palabras mágicas para ganar. Traya Timuica, Tonansi Zapili, Macanotonansi, Tu Tex Mocawili. ¿Quieres ganar? Repítela. ¿Cómo? ¿Quieres ganar? Repítela. Repítela. Traya Timuica, Tonansi Zapili, Macanotonansi, Tu Tex Mocawili. No, ¿saben qué? No, 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 no. Si repiten esto 20 veces más, yo personalmente les doy 5 mil dólares, pero por lo pronto vamos a jugar, ¿qué les parece? Pero ¿sabes qué? El chilargo va a estar ahorita con nosotros. ¡Adelante el chilargo! ¡Pásale! ¡Corazón! ¡Eso! Yo vengo en defensa. ¡Híjole! ¡Cántala con la charola, sopa de pericos verdes! ¿Qué comiste, enchiladas, güey? ¡Rueba por él! ¡Rueba por él! ¡Muyo, uyuyo! ¡Mortilla! ¡Muyo! ¡Muyo, mi amor! ¡Qué bonito pelo trae! ¡Se me paró de la emoción de verte! ¿Quién se lo hizo? ¡Sami, qué hermoso! ¡No me lo vas a creer, pero figúrate que me cambiaron el look! ¿En serio? Sí... ¡Te ves precioso! ¡Me lo pusieron negro por todos lados! ¡Ves! ¡Uyuyuyuyuyo! ¡Miren nomás! ¿Cuándo saliste? ¡Hábala! ¡Hábala! ¡Un trozo solito, güey! Esto es parte de lo que le vamos a mostrar en todo el transcurso del programa Regresamos con los nacos y los fresa Tengo que hacer El señor Julián Gallego, el aplauso para él